Blanco el color de mi gente y azul como nuestro mar Blanca y azul es la bandera que hago el bantera hace soñar Blanco y azul es mi recre, orgullo de mi ciudad Quiso el destino que fuera el decano palaje tenía El primer sentimiento en el campo, la primera voz al gritar La primera afición, la raíz más antigua y profunda El arte bañado de sal Recre, recre